Llevo muchas noches en ti, cercándome a ti, tus pasos en la casa. Pero al día salió que no te ha pasado ninguna cosa. En tus manos hubo un aroma que caminaba como el papá. Pero al día salió que no te ha pasado ninguna cosa. Porque la esclavura nunca era el que me entretenía, las cosas me muero. Y yo te decía cerrando a tus ojos, que oh mi amor, que tú tienes hoy. No tienes que darme cuenta, a ciegas yo me creía. No tienes que darme cuenta, a ciegas yo me creía. No tienes que darme cuenta, a ciegas yo me creía. No tienes que dejarme cuenta, a ciegas yo me creía. No tienes que decir eso. Mi corazón no me engaña, yo no daré la entrega, déjame tranquilo sentir que estoy queriendo viajar. Gracias. Luz que cortó en mil pedazos, como un abajazo, la venta en mi frente. Me he quitado, pasará con un cuchillo de compasión. Y hoy iba solo por la cera, sin la salida de mi corazón. Todo eso es mentira, lo olvido y lo pruebo. Yo te decía que en tu mente, me voy, no tienes que darme cuenta. Si a ciega yo te he querido, ¿quién va por el mundo a tienda? Si a ciega yo te he querido, ¿quién va por el mundo a tienda? Si a ciega yo te he querido, ¿quién va por el mundo a tienda? Si a ciega yo te he querido, ¿quién va por el mundo a tienda? Si a ciega yo te he querido, ¿quién va por el mundo a tienda? Si a ciega yo te he querido, ¿quién va por el mundo a tienda? Si a ciega yo te he querido, ¿quién va por el mundo a tienda? Si a ciega yo te he querido, ¿quién va por el mundo a tienda?